hola sagitario bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero las gracias por estar aquí en el día de hoy también te quiero invitar a que bueno si quieres que yo ore por ti por cualquier asunto lo pueden manifestar a través de los comentarios del vídeo yo responderé en la menor realidad posible te quiero muchísimo sagitario te llevo siempre mi corazón y siempre en mis oraciones recuerda que esta es una lectura intuitiva totalmente diferente a las demás quiero que conectemos en este preciso instante tú con tus días espirituales para que te puedan dar esas palabras de poder que necesitas escuchar tú en este preciso momento listo te dicen que si llegas a momentos de ira momentos en los cuales tú no te puedas controlar te dicen que recuerdes tú en lo que tú crees ya ya sea dios como tú quieras llamarlo bueno que lo recuerdes definitivamente para que en ese momento logres fernarte y tal vez no cometer errores con otras personas también te dicen que el cielo te dará el poder de sanar entonces bueno en complemento a esto te están diciendo que te acuerdes más de cultivar tu vida espiritual y que recuerdes que no solamente somos cuerpo también somos alma somos un espíritu teniendo una experiencia aquí en este planeta si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo el cielo me da el poder de sanar y avanzo y tengo éxito o escribe hecho está bueno ahora vamos a comenzar con nuestras lecturas para economía para solteros y para las parejitas también vamos a comenzar con la economía quiero que pienses en esta situación que tú tienes ya sea con relación a tu trabajo a tu estudio o tus negocios también podría ser en esta ocasión y vamos a ver que tus días espirituales te van a revelar qué consejo tienen para ti en este preciso momento bueno al parecer has tenido ciertas desilusiones con personas con las cuales te estabas relacionando en este ámbito de tu vida en las cartas me dicen que este es el momento de ser más prudentes porque hay demasiadas dudas con respecto a lo que tú debas o no debas hacer respecto a esta situación si tienes esas dudas tan grandes bueno averigua estudia practica recibe asesoría lo que sea necesario pero por favor no tomes decisiones en este momento de tanta duda para ti que te espera tiene un futuro más bien cercano cercano bueno te van a ofrecer un negocio o tal vez hacer cierta actividad que la verdad no te va a convenir absolutamente para nada ten mucho cuidado de irte involucrar con personas o situaciones poco legales porque esto podría estar saliendo muy muy mal para ti ten un poco de paciencia te dicen tus días espirituales estás en una época de vacas flacas pero eso ya está por terminar entonces ten mayor paciencia no te me desesperes más bien busca otras opciones y piensa en lo que realmente sea lo que a ti te apasiona realmente o sea como actividad de estudio de trabajo de emprendimiento un bueno listo esta carta me dice que tú vas a lograr todo aquello que tú quieres todo aquello que tú deseas y que va a ser muy muy duradero en el tiempo la marra de racha que estás pasando en este preciso más momento es parte de cierta elección que deberías aprender pero eso ya está por terminar si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo yo sano y yo avanzo o escribe hecho está en los comentarios del vídeo ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas vamos a ver que me les dicen las cartitas a ustedes en este preciso momento en este día de hoy bueno hay cierta situación muy perjudicial para ti algo que te han dicho algo que te han comunicado y que no no te tiene como muy tranquilo ni muy contento ni muy contenta bueno fíjate muy bien si eso que te están diciendo es para manipularte si es para que tú tomes decisiones que solamente beneficien a otras personas y que te puedan estar perjudicando a ti en un futuro más bien cercano cercano me dicen las cartas que te mantengas firme en aquello que tú crees que es legal que es fiel para ti que es moral para ti mejor dicho esa es la palabra listo viene para ti una época en la cual en tu familia van a ver como ciertas pérdidas me dicen las cartas en este preciso momento tal vez pérdidas salud de alguien pérdida de dinero o pérdida de la cercanía con ciertas personas que tú quieres mucho mucho entonces mira si esto está relacionado con cuestiones legales con tal vez algunos documentos asesores en ustedes bien bueno tal vez sea la repartición de inherencia o algo así o de algún dinero alguna cosa para que no hayan malos entendidos y nadie se sienta estropeado o mancillado o que no se está haciendo justo con él o con ella háganlo por medios legales que va a ser lo mejor para ustedes para que esta situación como tan maluca que se vea acá abajo no tenga efecto bueno me están diciendo los angelitos que tú vas a tener la victoria sobre cualquier situación que se te esté presentando vas a tener la victoria y esto no solamente te va a dar satisfacción a ti también te va a dar paz esa tranquilidad que tal vez hace mucho tiempo no la experimentas en tu vida bueno vamos mucha fuerza mucha luz mi querido y mi querida sagitario que está solterito o solterita si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo yo sano yo avanzo listo vamos para adelante yo sé que tal vez no estás pasándola muy bien pero las cosas tienden a mejorar listo y cultiva más tu vida espiritual para que tenga las suficientes armas herramientas de sabiduría de tranquilidad y tomar las mejores decisiones bueno ahora vamos con mis soltería con mis parejitas no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas o en aquella situación que tú tienes aquellas palabras que tú estás esperando en este preciso instante vamos a ver qué te dicen las cartitas a ti el día de hoy ciertos problemas y dificultades tienden a mejorarse poco a poco pero si se tienden a mejorar esto te ha causado a ti y a tu persona especial demasiada tristeza mucha mucho desasosiego porque tal vez han sucedido cosas entre ustedes dos que no se han podido aclarar yo te digo que este es el momento no esperes a más tardecito aclarar esa situación porque podría estarse tratando de un engaño de una cuestión no digo que algo relacionado con con infidelidad no pero si algo relacionado tal vez con un dinero papeles que no están muy claros en esa relación aclaren eso para que la situación no se vaya a tornar de una manera bastante desagradable entre ustedes dos en un futuro más bien cercano cercano me dicen las cartas en este momento que esto que te estoy diciendo de arriba de estas cuestiones legales o económicas pueden estarles causando bastante frustración bastante sentimientos de derrota entonces soluciona esto ya mismo con tu persona especial con tu pareja y trata mejor de separar lo que es el dinero y la relación interpersonal más íntima que sea por aparte porque esas mezclas no son nada bueno si tú quieres consideras que tal vez este es un momento de que ustedes dos están discutiendo demasiado de que están teniendo demasiados problemas a veces por cosas simples por cosas cotidianas que tal vez no puedan tener mayor importancia te dicen que busques algo no sé tal vez pintar cantar bailar nadar hacer algún deporte alguna actividad lúdica ir a madre tierra dirás que como voy a madre tierra bueno estamos en madre tierra no cuidar una mascota ir al río ir al mar caminar descalzo abrazar un árbol no sé cuidar una plantita cualquier cosa que te saque a ti como de ese día a día como de esos problemas y que te permitan a ti como ser un poco más calmado bueno eso te va a ayudar muchísimo muchísimo te dicen también que si tú cultivas tu vida espiritual que si tú te acercas más a tus divinidades las cosas podrían tener un rumbo totalmente diferente no te digo que te vayas a convertir en un monje o una monja no con el simple hecho de todos los días agradecer lo que tú recibes de pedirle al cielo orientación de pedirle guía bueno como tú lo quieras llamar cultiva tu vida espiritual bueno meditando orando como tú quieras recuerda que en este caso tu serenidad va a ser tu fortaleza lo que te va a ayudar a ti a tomar las mejores decisiones no te preocupes tanto no te quiebres tanto la cabeza pensando en cómo hacer para que las cosas sean justas para ti va a haber castigo y va a haber reconciliación también en esta situación en esta relación listo mira el tarot de egipcio me dice en este momento que aquellos problemas dificultades que se le están presentando a ustedes como pareja como relación ustedes los van a lograr superar bueno hay una persona que está alrededor de ustedes que está muy muy interesado o interesada en uno de ustedes dos pero es una persona comprometida cualquiera de ustedes dos que sea quien se les esté presentando esta eventualidad les digo que no les conviene absolutamente para nada involucrarse con esa persona comprometida porque pueden salir perdiendo y perdiendo mucho si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo mi pareja yo hablamos salamos y avanzamos bueno cuando te digo avanzar a veces no es necesariamente seguir con la persona a veces avanzar es avanzar solo o sola pero si tú lo haces con con mucha sabiduría con mucha calma yo sé que lo vas a poder lograr tomar la mejor decisión para ti bueno escribe hecho está si también quieres en los comentarios del vídeo esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy mis queridos y mis queridas sagitario les envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad ¡Gracias!